Ahora, ¿Cómo apago? Esperenme ¡Heeee! ¡El coño de su madre! transpose ¡¡Me asuste! ¡No puede ser! No puede ser, no me haces nada. No sé, estoy probando todas, todas las escenas. Estoy probando todas las escenas y no hay... Ah, aquí es, aquí es, aquí es. Por fin. Por fin, por fin. ¡Me voy!